Bueno, estamos trabajando entre el sector público y privado en buscar algunos objetivos como es la revitalización del aspecto turístico desde el punto de vista económico para sustentar el desarrollo de la ciudad. Y en este momento inauguramos dos productos, uno que son las audioguías, es decir, un turista o un vecino de Viedma va a poder bajarse una audioguía donde se va a situar frente a... 27 lugares específicos donde se explica las características, por ejemplo, lo que hicimos ahora es mostrar este edificio municipal, cuándo se construyó, de qué manera, el porqué, qué pasó, parte de la historia de este proceso. Así que es un, me parece, un elemento bastante útil para que lo tenga el turista y para que lo conozcamos todos. Y el segundo producto que consensuamos con los privados es los cupones de descuento. Los cupones de descuento lo que hacen es, bueno, bonificar al turista que va a consumir a los lugares donde está preestablecido que así suceda y de esta manera fomentar también el tema turístico comercial. Así que creemos que estamos en un buen camino, estamos desarrollando con los operadores privados muchas instancias más, así que estamos contentos con esta presentación. La idea es tratar de que a través de los sistemas informáticos que existen hoy, un turista que viene a la ciudad puede ya preestablecer la bajada de su audio a través de un CV o ir en los autos, es bastante común, o en cualquier aparato, el teléfono que tenga. Entonces uno situado frente a este lugar y con el mapita de ubicación sabe decir, bueno, quiero escucharlo de hoy a 13, que es justamente el edificio donde yo estoy parado. Además hay una general que habla de la ciudad y que además invita a hacer un recorrido específico. Así que creo que son productos que ayudan al conocimiento de la ciudad y que además me parece interesante que también lo tengamos nosotros como vecinos de Vierna, que capaz empezamos a conocer un poco más lo que la ciudad tiene y lo que la ciudad ofrece.